Bueno, vamos lavando para adelante ¡Qué miedo! Mirad ahora para adelante, ¿eh? Es increíble ¡Cabrones! Los hijos de puta donde me han dejado Me han dejado fuera No puedo No voy a ti ¡Qué guay! No puedo Mirad ahora Mirad ahora No voy a... 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 ¿Qué pasa? ¿Nos vamos ya o qué? Bueno, pues parece que nos vamos a ir al otro lado Al embarce que estamos por arriba Así que... No me veas Estoy fundido, tío Literalmente fundido Vamos a salir... Vamos a salir No vamos a ir a la... No voy a ir... No voy a ir... Claro No voy a ir... No voy a ir... Gracias.